¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, ¿qué pasa? El volumen se me había desconfigurado Un poquito del micrófono ¿Puedo dejarlo? ¿Está correcto? Pero bueno, ¿te crees que puedes curarte una base en ti y estar así, por las buenas? ¿Por qué no te la arreglas por donde has venido? No me obligas a estarte de aquí por las malas Que te lo has creído, máquina Tú lo has creído, te voy a hacer picadillo Y si alguien pregunta diré que ha sido en defensa propia Vale, llevo de primeras a Tauros Llevo de primeras a Tauros Al principio esta gente va a tener sobre todo tipo fuego Ahora cambiaré los Pokémon que llevo de primeras Oh, Hundur, claro Hundur es fuego, pero también es siniestro Vale, probablemente tenga Hundurs por ahí ¿Qué puede tener? Hundurs, Growlithe Y... ¿Qué más podría tener? No lo sé No lo sé, no lo sé No sé qué más podría tener Ahora vemos Vale, bien Recruito de Tinastera, perdido Había actuado en legítima defensa Sí, sí No te lo niego No tenías por qué cerrarte tanto conmigo Espera, no serás el chavales El que busca pelea con el Team Star, ¿no? Sí El mismo Muchas gracias por confirmar mis sospechas Me pido avisar a mis colegas Astro a la vista Corre, corre Vale Ahora tenemos que elegir tres Pokémon iniciales ¡Ey! Me voy a caer, ¿qué pasa? Estaba sondeando la base de Grupo Fuego tal y como me pidió Cassiopea Como he terminado, venía a echarte un clave Pero diría que ya lo tienes todo bajo control ¿Eh? ¿Un charcadero o qué? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Charmelo! ¿Eres tú? ¿Quién es Charmelo? ¡Ja! Me conocería ese grito en cualquier parte ¿Pero qué haces aquí tan lejos de casa? ¿Oye, este Pokémon? Este charcadero se llama Charmelo Es uno de los Pokémon que se encuentra bajo la tutela de la Academia ¡Ah, Charmelo! Estoy lupitando Puede que se traiga algo entre manos con el Grupo Fuego del Team Star Debo ir tras él, pero volveré en cuanto pueda Mientras tanto, tú cuélete la base ¡Charmelo! Vaya nombrecito Vale, Cassiopea, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Entonces, hecho de reclutar la entrada Yes Esta base es el punto de reunión del escuadrón Sedar El Grupo Fuego del Team Star Sedar es un tipo de queso, ¿no? Queso cheddar Si la S de inicial Queso cheddar Yo no sé No sé si tiene alguna relación, ¿eh? Pero... Igual... Igual, sí, a ver El juego está pasando en España No sé si es que esos cheddar es de España, pero... 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 Sí Sí Tiene que tener relación seguro No puede ser casualidad No me fijé ¿Cómo se llamaba el otro grupo, tío? Lo mismo el otro grupo también tenía nombre de un queso o algo Tu jefa, Milo, es el integrante más polivalente de toda la pandilla No hay problema que se le resista Aunque suele recurrir a métodos un tanto coercitivos Conociéndola estará subiéndose por las paredes Desde que recibió nuestra declaración de guerra Y los reclutados de la voz estarán intentando mantener su furia bajo control Y que no estalle Nuestra mejor opción ahora mismo es derrotar a todos uno tras otro E irlos despachando Cuando ya no quede nadie, intentando calmarla, será cuestión de tiempo que Milo de la cara Cuando estés preparado, suena el timbre para iniciar las siguientes fases de la operación Ahora descuadrará un cheddar a la estratosfera Vale Eh... Ahora ¿Quién inicia? Klaus inicia Vale, vamos a moverlos Eh... Bueno, no, no hace falta moverlos, ¿no? Klaus, Bomberdiero y Ustrio Creo que... Creo que es el... Son los tres mejores Bueno, este tira el ataque sin agua, el ataque sin roca y el ataque sin roca Eh... Yo creo que nosotros vamos bien Yo creo que vamos bastante bien Adentro ¿Quieres enfrentar al Team Star con los tres, pero yo me has colocado en tu equipo? Yes Adentro Segunda base del Team Star, chicos La de tipo fuego Mira, ahí está el Klaus ya Llamando a todos los miembros del Team Star Unitroso se ha colado en nuestra base y ha conseguido salir victorioso de otra Pero aquí no va a tener tanta suerte Escucha, tío, como la derrotes a 30 poco con 10 minutos, no vas a ninguna parte Vale, hay que ir rápido, eh Hay que ir rápido Y a por ellos esto va a empezar ya, eh Y aquí viene ya Ah, Liddeo No había caído yo a Liddeo Vale, vale, vale Que vayan saliendo, que vayan saliendo Chavales, venga, venga, venga Va, 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 chavales, chavales Venga, venga, venga ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí a atacar? El Klaus, el Klaus, ¿dónde lo ha mandado el Klaus? Klaus, ahí tiene dos segundos Vale O sea, Zorko Vamos, vamos, vamos Déjame sacar... ¿Pero por qué no me dejas sacar más, tío? Va, 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 va Vamos, Ustrio, ¿vale? Vamos Vale, ahí están todos Saca, saca, saca ¿Por qué no salen los demás? Oye, ¿queréis salir a atacar aquí? Gracias Va, 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 va ¿Dónde hay más? Aquí, aquí estoy viendo, aquí estoy viendo No lo hacen mal No sé si están animando los Pokémon o no vi Venga, venga, venga Mira, ahí hay tres Torkoals Los Torkoals igual aguantan más, ¿eh? Pero Es que hay veces que me dejas sacar uno, ¿no? Pero no me dejas sacar el resto ¿O es esto, tío? ¿Eh? No me sacaron los Pokémon, tío Venga, joder, que no me he dejado de sacarlos Vale, vale, vale Esto se hace de sobra, ¿eh? A ver, si tienes Pokémon eficaces Que ataque súper eficaz Mira, tres números aquí Pero por ahí están sacando ya más Bundur Cargados a los números estos, por favor Lo hemos hecho de sobra, ¿eh? Mirad, me han hecho apenas daño, ¿eh? Vale, señores, lo tenemos, ¿eh? Queda uno A ver, cargados a estos Se acabó 31, 33 Venga, 33 Lo hemos hecho en dos minutos, ¿eh? Menos de dos minutos Nos han dejado para el rastre Ya solo nos queda la última esperanza Chicos Llegó el combate, ¿eh? Abro con Klaus, ¿eh? Creo que es buena elección para abrir Pokémon con muy buena defensa física Y aquí lo tenemos Esta es la que se presentó en los trailers Melo, jefa del grupo Fuego del Team Star Del grupo Sedar O el queso Así que has sido tú quien nos ha declarado la guerra No sé por qué lo has hecho, pero me la refanflinfla Si buscas pelea, te vas a ir de aquí bien servido Eso te lo garantizo Te vas a repetir de haber metido las narices donde no te llaman Oh, chicos, se viene Segunda jefa Segunda líder Del Team Star Melo, de tipo Fuego Oh, Veloc Ball Yo quiero Veloc Balls Dame Veloc Balls Ahí va Un Torkoal Vale, exactamente igual que los trailers Ok, Torkoal, tipo Fuego Puro ¿Va a meter la sequía? Puede ser Yo voy a hacer morder el polvo Avisado quedas Sequía de Torkoal Sequía de Torkoal Vale Yo creo que no me va a molestar mucho Toma rocas Vale, mitad de vida Otra toma rocas y está afuera Le bajamos la velocidad Ya era más rápido yo Podrías aguantar el calor de nuestras llamas O que habrá seducido las cenizas No lo sé Roca resistente a fuego No lo hago Soy resistente a fuego, ¿no? Vale, y además ataque físico No, 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 perfecto ¿No me quemes? Vale, no me he quemado Este golpe vale parte de los recursos A los que te has quitado en medio Para llegar hasta mí No, pues muy fuerte no ha sido golpe Muy fuerte no ha sido Tumba rocas y Torkoal fuera Vale, y ahora me va a tocar con el Con el Autostar, ¿no? Que es el coche Sí, ¿no? Revabrum Ah, no, Revabrum es el coche, ¿no? Va, voy a tener que bajarte los humos Vale, vale, vale Revabrum es el coche Autostar, ¿entonces qué? ¿Era la habilidad o algo? Ah, no, vale Bueno, Autostar sedar Bueno, sí Lo llaman así Vale, esto es de tipo fuego Vamos con... Sí, vamos a tener que cristalizar el Cloud Y le metemos a la tumba rocas Nivel 26, ¿eh? No, no veníamos... No veníamos muy por encima, ¿vale? Un poquito por encima así que veníamos Pero no muchísimo Estamos ya... Llegamos al segundo gimnasio En su momento muy por encima Pero más o menos con este... Con este hemos equilibrado ¡Chirrido! Vale, me hace una bajada importante de defensa Pero yo creo que le voy a quitar Más de la mitad de la habilidad de un golpe, ¿eh? Uf, no, ¿eh? No lo he hecho Pero le he bajado la velocidad Vale, le he bajado la velocidad Pero tiene impulso Así que... Ha recuperado esa velocidad Insisto con tumba rocas Lo voy a matar solo si le hago un crítico Me vuelve a bajar mucho la defensa Me puede pegar una hostia dura, ¿eh? Tengo cuatro bajadas en defensa Vuelvo a bajar velocidad Pero con impulso Vuelvo a subirla Es decir, que se queda igual Me la juego Me la juego Me la juego Vale No han querido atacarme Pues nada, no me ataques, amigo Me ha metido tres chirridos Cualquier golpe después de estos tres chirridos Me haría un destrozo importante ¿Cómo no lo he...? ¿Qué poco lo ha quitado? Daba por hecho que lo iba a matar Cuidado que tengo seis bajadas en defensa, eh, amigos Voy a cambiar No quiero que me mate No hay ninguna necesidad de que me mate Ustrio Ninguna necesidad de que me mate Y no sé si voy a aguantar un golpe Ostias Daba por hecho que con el golpe roca iba a montarlo Y le he hecho golpe roca porque tiene 100 de precisión Y tumba rocas no Viro choque Vale Bien, buen cambio, ¿eh? Buen cambio Porque además estábamos con día soleado Buen cambio Muy buen cambio Eh... Yo ya para acabar a Guayet y fuera A Guayet y está fuera Vale, joder Bien jugado, ¿eh? Bien jugado Yo creo... No sé si me habría matado Porque Roca resiste fuego Pero tenía seis bajadas en defensa Más el día soleado Eh... Habría sido un golpe muy duro, ¿eh? Bien jugado Ahí está Buk Trío Claro que sí Qué rabia me da que todo vaya a terminar así Uf Por lo lejos que habíamos llegado Bien jugado, señores Flashback, ¿no? Hace algo más, un año Uf, por los pelos Se va a tardar un poco más Y me pierdo toda la jorda Elia, has vuelto Sí Y no vengo con las manos vacías He conseguido hacer evolucionar Unos cuantos Charcadet Uh... El otro estar tendrá potencia Para parar un tren Y correrá sin problema Gracias a ellos Albricias, Don Gus ¿Qué, qué, qué? Albricias ¿Qué palabra es? Albricias, tú Me sorprende que no se te fuera La fuerza, Provoca Eh, ojito con las puyas Luego no te quejas De que la gente piense Que eres un plasta Mira quién fue la verdad Doña Cae como la gente Porque voy de guay por la vida Y soy antipática Con todo el mundo Nada más lejos de la realidad Querido Goose Lo que pasa es que Meli es tan guapa Que las demás chicas Le tienen una envidia tremenda Así que finge ser así De bruta y mal hablada Para que no la vean así Y la ignore Pero le ha salido el tiro Por la culota Y ahora le es que Peor que al principio Eri, como sigas hablando Cobras No tenemos tiempo Para discusiones, chicos Venga, que ya que es la hora Qué ilusión Por fin podemos poner en marcha La operación Star ¿Contamos con el beneplácito De la Autoridad Suprema? Sí Ya se ha puesto contacto Con los abusones Para que se reúnen todos En el área recreativa Qué ganas de darle Su merecido de una vez Me estoy caldeando Lo que no está escrito Mucho caldear Pero al final He salido escaldada Bueno, se ha acabo Tu Klaus me ha dejado Para el arrastre A mí te voy derrota Toma esa medalla de Star Más te vale que sepa Lucirla con orgullo ¿Qué pasa, tío? Le está haciendo daño ahí Le está apretando la mano Bueno Pero vamos a ir a medalla a fuego Y ya que estamos Quedando bien con esta meta Total Qué mal medalla Nitrocarga No está mal, eh Ah, y no te hagas ilusión ¿Me oyes? Se lo ha ganado Klaus No tú Perdón Bueno, pues ya he tenido Lo que tanto querías, ¿no? Ahora que te voy a dejar en paz Anda Melo Colegio del Team Star ¿Te importa echarle un vistazo A este poco? ¿Eh? ¿Y tú quién Klaus eres? Cerca, eh Espera No puede ser Charmelo ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado Encontrarte que busca Que te busca He terminado llegando a esta base Charmelo Te noto mucho El cariño que te tiene Normal Antes jugábamos juntos Todos los días Hasta que me largué De la academia, claro Me gusta ver cómo Llamea para saber En qué está pensando Yo creo que en el fondo Te hueles porque Ha venido a buscarte Hermelo Yo creo que te está pidiendo Que vuelves a la academia ¿No te parece? Yo repito Estoy hablando de la academia Dicen por ahí Que en nuestra base Se cuece un complot Para atacarla Pero es verdad Esto otra vez No puede haber inventado Paridas ¿Y qué va? No tiene nada mejor que hacer Uf, siempre igual ¿Qué haces conduciendo Ese bogatuneado entonces? ¿El otro Star? Estamos para vengarnos De alguien Hace la tira de tiempo Pero hoy es la primera vez Que lo hemos puesto en marcha Pero un momento ¿Nunca lo habíais usado? ¿Y cómo que vengaros? ¿Vengaros de quién? ¿Te suena de algo La operación Star? No querrás decir La operación Star Dust Es la primera vez Que oigo hablar de esa otra Tampoco extraña El recuerdo menos que De aquel día Es algo que el Team Star Tesorará para siempre ¿Cuál es el lore De esta gente, tío? Estamos descubriéndolo Poco a poco, ¿no? Yo creo que la Cassiopeia Esta tiene Tiene mucho que ver aquí Bueno, ahora En principio Nos van a dar M3 nuevas Y materiales y tal Haremos un vistazo En el centro Pokémon He oído que Melo Ya nos lleva la medalla Star Símbolo de su condición de jefa Sospecho que te lo ha dado a ti, ¿no? Oye, pero las bases Estas quedan abiertas Para investigarlas Ya veo En su cabecilla Les puedo enseñar Tiene los días contados Melo Perdón, estaba pensando Voz Alta Solo de darte la recompensa prometida Te voy a encargar unos puntos El liga en el móvil Vale Tiene mi punto de liga Y no las metáis disponibles O sea, no las metéis Para fortalecer a tus Pokémon La encargada de abastecimiento Te traerá algunos materiales Un momento No, la verdad Hola, aquí la encargada de abastecimiento ¿Y este? ¿Qué es esta cosa? Eso es un Pokémon, mija ¿Qué? ¿Está chupando la cara? A distancia Pero bueno, sí Oye, para ¿Qué pasa? Haz algo Nada, nada Yo no hago nada Vale, le tengo que dar Lo que quiera Me chupé Se ha dormido Me he dejado perdida ¿Se puede saber qué es eso? Un Pokémon increíble Bueno, no sé si es la palabra Que usaría ¿En serio? En fin, antes de que se me olvide Aquí tiene la recompensa Vale Te llamaba José Ángelo Como miembro de la operación Stardust ¿Qué opinión tienes por ahora Del Team Star? Pues no son muy fuertes La verdad He oído por ahí Que el Team Star no son una panda De gamberros malvados hasta la médula La mayoría son joder normal y corriente Que ha sufrido de acoso O a la que no se le da muy bien Relacionarse con los demás Y que decidieron juntarse Y formar el Team Star Todo con tal de afrontar En grupo ese acoso Con el que no podían lidiar Por separado Me he enterado Porque hackeé Las redes sociales De algunos alumnos Y me puse a cotillear También me enteré De que por lo visto Existe una figura de la sombra Que ejerce nada más Por cierto Eso son las redes sociales Perdón ¿Por qué reuniamos 5 jefes Y formó el propio Team Star? Ya tengo la garganta seca De hablar tanto Ánimo con las demás bases Vale, sí Bueno Yo ya sabéis que pienso Que Cassiopeia Es líder de esta gente Vale Esto está abierto Esto yo no lo sabía No sé si habrá algo dentro Pero Voy a echar un vistazo Vale Tenemos nuevas MT Y no sé qué Y no sé cuánto No me he fijado mucho En el texto No sé si tenemos clases nuevas Ahora vamos viendo Voy a meter Spring Porque esto Sí está muy guapo Aquí En plan campamento Y tal No hay nada de atrás ¿No? Esto es así Muy guapo Pero Hay algo Hay máquinas expendedoras Eh Vamos a meter Formillo e ígneo Oh Yes Espérate Pues entonces Vamos a tener que ir A la otra También te digo Solo hay un MT Eso es todo lo que hay aquí dentro Eh Dime que es algo útil Teralito o fuego Vale Es útil Es útil Porque eso es para cambiar El teratipo a O sea Teratipo o fuego Vale Vale Y ya está A ver Aunque nos hayamos quedado Solos en la base En la base La defenderemos Como mejor podamos Cuando se ha metido En la entrada Saliremos todos a guerra En plan lluvia de estrellas Eh Vale Sí pero no No me está No me está aportando No ¿Qué va a pasar ahora? Pues como ahí Sabéis resolver Probablemente Por aquí puedo subir Eh Aquí puedo subir Y subir Y subir Que detrás hay algo No Aquí hay otro objeto Eh Un antiquemar No tiene sentido Estamos en un sitio De De fuego Vale Ya está Ya hemos acabado Con esto Ok Pues Chicos Hemos acabado Con esta gente Vale Tengo un centro Poco ahí delante No lo tengo descubierto Este Vale Voy a acercarme Hostias ¿Saltas desde aquí? ¿No? ¿Qué es eso? Es un Zayda Tío Pero está ahí Hundido El pobre Zayda Eh No ¿No saltas desde aquí? ¿Cómo salgo del agua? El Bass Cooling El no sé qué Vale Por ahí se puede salir De hecho ya por aquí Ya por aquí sí Eh Vale Centro Pokémon Aquí al lado Ok Vamos a Eh Eh Campo psíquico Vale Hay un Game Goal ahí ¿Te crees que no te he visto Game Goal? Que pequeños Setauros ¿No? Era pequeñito Setauros Vale Voy a curar los Pokémon Vamos a Curar Y vamos a hacer varias cosas Varias cosas Vale Me recargas el Orbel No sé qué Vale Game Goal Te he visto No eres invisible Eres pequeño Pero no invisible Eh Esto me lo llevo Esto es Jota Oculto Vaya la gama Ok Si no vaya la gama Eh Cuidado Bueno Aquí dentro Aquí dentro No me pueden atacar los Pokémon Aquí dentro como que Como verdad Como que estoy protegido Vale Mapa Varias cosas Varias cosas Vamos a ir La base La base es esta de aquí ¿Verdad? Creo que la base es esta de aquí Vale Pero antes de ir a la base Vamos a ir a Ciudad Meseta Sí Vamos a ir a Ciudad Meseta Eh Voy a echar un vistazo a la academia Aunque no creo que haya clases nuevas Es que Es que no sé Han salido varias cosas después de terminar la misión Pero no lo he dejado Tampoco he mirado las MTs Eh Tenemos que mirar las MTs nuevas Pero lo primero es Venir aquí Porque vamos a conseguir una cosita Que es realmente interesante Vamos a luego de aquí Esto es el norte Tengo que ir al sur Eso es Imagina que le pegas esa hostia de verano Con aquí vamos a ver Revientas la mesa y lo revientas todo Vale Esta es la entrada de Ciudad Meseta ¿Eh? ¿Y esto? Imposible que yo no viese esto ¿Eh? ¿Ví eso? ¿En serio? Vale, no sé Eh Contigo tengo que hablar Los secretos de tus vidas pasadas Me saltea esta mujer Vaya, vaya Veo a un tío un pasado fascinante Se nota que tú él me ha viajado mucho Puedo estudiar tu Smart Rotom Para observar tus vidas pasadas Mediante la rotometría ¿Quieres probar? Probar Tu pasado está pasando frente a mis ojos Veo una vida que viviste en... ¿Qué lugar es este? A lo mejor en Cantor Ay, lo estoy viendo Sí, sí, lo veo muy claro En otra vida Viajaste por todo canto junto a tu compañero Pokémon Que te seguía a todas partes Pikachu Voy a diseñarte una funda para el Smart Rotom Inspirada en esos recuerdos de tu vida pasada Eso es Claro que sí La funda del Rotom Funda Pikabee Cuando tengas el misterio de tus vidas pasadas Sobre el que quieras indagar Ya sabes dónde encontrarme Vale, ¿y ahora cómo cambio yo la funda del Rotom? Vale, no sé cómo cambiarla Pero vale Vamos a recogerlas todas Galar Sí, en Galar estoy por lo visto Ah, lo estoy viendo Sí, sí, lo veo muy claro En otra vida Viajaste por la región de Galar Hiciste frente a innumerables desafíos Con la ayuda de tus fieles Pokémon Capaces de dinamaxizarse Voy a diseñarme otra funda ¿Otra funda? Funda Bolifacio Qué grande Bolifacio Otra más, sí ¿Dónde más hemos estado? Sí, no, hemos estado en Sino Viajaste por la región de Sino Exploraste sus grutas del subsuelo Y causaste sensación junto a tus Pokémon En los super concursos Los super concursos no sé si dije alguno No recuerdo Pero sí, en esos suelos ya estuve Y sí que me decimos a Cintia Cuidado de eso Vale, me voy a dar fondo de poco el reloj Y la última Vamos a ver la última Y es por supuesto la de Hisui Casa por la región de Hisui Marcando en tener una aventura guiada Por un misterioso móvil caído del cielo Un momento Hisui, ¿dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Hisui ya No existe Fundamóvil Arceus Vale Muy guapo Muy guapo esto Lo único ya, pues Cambiarme de apariencia Que eso, sinceramente Es que no sé dónde se hace ¿Será en la habitación de la academia? Tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que fuese en mi habitación ¿No? En la academia Voy a ir para allá Voy a ir para la academia Vemos si hay clases nuevas Y si no hay clases nuevas Pues me acerco a la habitación A ver si A ver si puedo cambiarme La apariencia, ¿sabes? Si puedo cambiar la fonda del Rotom, tío Que llevo la fonda La básica, la predeterminada Y podemos poner Una de estas guapas Que nos acaban de dar ahora A ver Hola, buenas noches De noche están los No iba a llegar en gara Hola, quiero asistir Alguna clase ¿Hay clases? Buah ¿Qué hay? Vale, confirmamos Que hay clases Confirmamos que aparte De las clases Poder hablar con Zinio Y con Clavel Vale Voy a la habitación Voy a la habitación A cambiarme Creo yo, ¿eh? Que es a cambiarme Hola Al otro lado Me puede estar cuarto de baño Procura mantenerlo limpio y ordenado ¿Se me acerco al armario? No ¿Puedo cambiarme? Es un escritorio para estudiar Hacer los deberes Tiene cajones y un estante Para poner tus cosas ¿Quieres descansar? No No, quiero cambiarme de ropa ¿Esto es un armario? ¿Dónde te cambias de ropa, tío? Vamos a ver Tienes tu habitación Y no te puedes cambiar de ropa En tu habitación Y no te cambias de ropa En tu habitación Bueno Vamos a hablar con Zinio Zinio será para actualizar Pokédex, ¿no? Supongo Hola Buenas ¿Qué pasa? André, ya he registrado 100 especies diferentes ¿Qué me das de recompensa? Oye, encima se ha tropado Un pequeño, si grande Viva Estos datos sobre su estatura Me vienen como agua de mayo Perdón, es que me desbordo De entusiasmo Seguro que gracias a ti Podrán avanzar mucho En el estudio de los Pokémon Toma esto como agradecimiento Oh, yes 20 entrables Que por cierto No sé si puedo comprarlo todavía Eres una salida Para atrapar Pokémon, ¿eh? Venga Por 200 especies ¿Qué tú puedes? Lo que me das que es un número muy alto Tienes siempre la mano Uno Pokémon Y no te deseas escapar A los Pokémon que te encuentres ¿Vale? Ok, Zinio, ok Lo intentaré Lo intentaré atrapar Todo lo que me encuentre Siempre Vale Vamos a hablar con Clavel Clavel no sé qué querrá Hola, profesor Buenas tardes ¿Qué pasa? Adelante, mi despacho Es tu casa Pisa que la academia De vez en cuando Y asistir a alguna clase Nunca viene mal, ¿verdad? O bien dicen El saber no ocupa lugar Y hablando de clases ¿Puedo preguntarte ¿Cuál es el miembro de la academia Que tiene esa mayor estima? Uf Entre Mimi y Kendra Esta cosa Kendra, Kendra Sí Kendra, profesora de combate Una mujer enérgica y optimista Sin duda Concuerdo con tu criterio Es un privilegio Contrar con un plantel docente Tan distinguido De la academia de Naranja No muestra más el gran esmero Que prestamos a la educación De nuestros alumnos Gracias por compartir conmigo Tu parecer Ahora te llevas aún mejor Con Clavel Vale Me llevo un poquito mejor Con el director Pues chicos Llevamos ya media horita Yo creo que Voy a salir de aquí No creo que haya Ninguna actualización No hay nada nuevo Pues vamos a volver al vestíbulo Vamos a dejar el episodio aquí En el siguiente Vamos a ver las clasecitas Estas nuevas Le vamos a echar un vistazo Me apetece Y nada Seguiremos con la historia En principio La historia va a seguir Con Los gimnasios Es el El tercero y cuarto gimnasio Perdón El cuarto y quinto Perdón El cuarto y quinto gimnasio Es decir Este de tipo agua Y el de tipo normal El de tipo agua Va antes que el de tipo normal Y creo que en principio Son Es lo siguiente Que nos toca hacer Mira Desde aquí Puedes ver el orden En el que has hecho las cosas Ah que bien Que bueno Que bueno Que bueno Pues Tengo que confirmarlo Pero estoy casi seguro De que lo siguiente Es el gimnasio de tipo agua Y el gimnasio de tipo normal Así que lo veremos Eso Lo veremos Próximamente Próximamente Chicos dejamos este episodio aquí Y nos vemos en la próxima Chao Game over